Pueden empezar chicos Y empezamos con este match del pool 3 Chas tomando a Greninja y a Ero tomando a Bayonetta Lo cual me sorprende bastante A este jugador le gusta mucho usar a Donkey Kong y el botón En este momento vamos a ver las cámaras de estos jugadores Creo que solo vamos a cambiar una por el momento Vemos como ambos jugadores intentan tomar el control lo más pronto posible ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Wey, yo estoy en su pool, que vergas Yo estoy en su pool, que vergas Yo estoy en su pool 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 Yo estoy en su pool